Matilde Si llegas de la mañana me tirabas pa'l fogón Tú nunca me cocinabas, siempre cocinaba yo Ahora sí me da la gana cocino, y si no quiero no Matilde no tienes que aburrarte de mí, no tienes que ser así No me eches la culpa negra, te diré por qué me fui Y ahora te ha dado mulata con burlarte de mi amor Diciendo que soy un hombre andariego y borrachón Tú sabes que son mentiras de esta clase, no soy yo Matilde no tienes que aburrarte de mí, no tienes que ser así No me eches la culpa negra, te diré por qué me fui Ya yo lo sabía Cuando estabas conmigo, te lo daba todo, ahora ya no tienes nada Ya yo lo sabía, y tú te lo imaginabas Ay, dime qué te pasa Matilde, por qué te encuentras tan triste, mulata Ya yo lo sabía, y tú te lo imaginabas Ay, yo no sé por qué te burlas de mi cariño Matilde, si como yo nadie te trata Matilde, ya yo lo sabía, y tú te lo imaginabas Mamá, ya yo lo sabía, y tú te lo imaginabas Amén Amén ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!